Por orden de prioridad tenemos oliva, primera, primera y canola. Oliva y canola son competencias, son los dos espectaculares, buenísimos para tu corazón, para tu arteria y dejan la ensalada exquisita y se comen mucho más en crudo. Aunque hubiera que cocinarlos y ponerlos en un sartén a altas temperaturas, ellos no se dejan con la facilidad que lo hacen los otros aceites más baratos. Por eso, como la idea era usar poco, usar menos, mucho menos, se puede cocinar con menos aceite, a la larga no sale tan caro porque son aceites más caros, pero si yo uso poco, al final voy a estar gastando lo mismo que antes gastaba en otros aceites. Entonces va a ser una muy buena inversión bajar las cantidades de aceite con la que cocino, pero elevar la calidad con la que yo compro en la casa. Después viene la pepa de uva, después viene el aceite de, digamos, de maravilla, de ahí para abajo el aceite de soya, que es el aceite 100% vegetal o el peor de todo. No digo tan peor porque no es malo, pero claramente en un sartén se me va a degradar, se me va a denaturar con mucha facilidad, con un poquito de temperatura ya queda al tiro de calidad deficiente. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!